Hola amigos, los saluda el propio Leto, en esta oportunidad pues vamos a subir esta melodía interpretada por el maestro Fidel Bunis, pues para el amigo que me la solicitó con mucho gusto, aquí está, inyecciones en la tonalidad de si bemol, fa mayor que su segunda y mi bemol que sería su tercera. Fidel Bunis Fidel Bunis Fidel Bunis Fidel Bunis Fidel Bunis